Febrero de 1990, me acuerdo de la fecha porque ah caramba como estuvo eso después eh La hermosa ciudad de Chihuahua Si señor, para allá andan los chihuahueces Este, nació ahí, nació en medio de un concierto Mucha gente me pregunta Martín, ¿Cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto Y hago lo que siempre pido Por favor guarden silencio y hablen con Dios, es lo que siempre pido Y en eso me agarra el señor muy amablemente del cuello Y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que le digas que los amo Y yo se lo dije a la San Agustín, díselos tú Yo aquí estoy, para lo que se ofrezca, pero no hace ni como arrancar Cerré los ojos Y como dice San Agustín, vale que vamos a aprovechar a Santo El jubileo es un balbuceo Y cuando me di cuenta Había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final Y de principios de este siglo No hablo de que yo la haya compuesto, a mí me la dieron Y ya no es mía Es nuestra Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo Nadie te ama Como yo Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que en ti sientes Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo sé bien lo que en ti sientes Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama no como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama, no Nadie te ama ni te amará Nadie te ama como yo 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 Como yo